Buenos días amigos, miren, bueno ya buenas tardes, porque ya me levanté bien tarde Le trajeron dos regalitos, uno a la nena y otro a Liam Y unos a Guinaldo, sí, ahorita que venga Liam para que los vea Ábrelo Wow Su wow me dio dormido Wow, Paw Patrol Mira un micrófono ¿Quieres abrir? Ok A ver, ¿de dónde se abre? ¿Me abre? Uy, uy Wow Voy a ver el micrófono A ver, déjame ver cómo es Bueno, uno, dos, tres, probando, probando, a ver ¿De dónde ha de tener? Robert Robert, espérame Aquí, aquí, mira Se le pone pilas Creo que por ahí tengo pilas Entonces, ay, no puedo con una mano ¿Qué es? Ahorita que vea que no es para él Wow Ropa ¿Qué más? ¿Más ropa? Wow Sorry, boys Daddy is my Valentine Dice Daddy and Mommy's Little Diva Gaby les trajo Miren amigos, les voy a enseñar unas cositas que le regaló mi mami a la nena Miren, este es un Ay, no sé cómo se llama Como sonaja No sé cómo se le llama Solo que hace mucho ruido ahorita Por eso que me viene para el cuarto De este lado hay unos moñitos Miren ¿Bebé? Sí, para la bebé, mi amor ¿Qué? Aquí me mandó unos aretes A ver, ahorita los saco y se los enseño Estas son para mí También le mandó unas diademitas de estas Estas son para cuando esté más grande Entonces espero que sí se las quiera poner Porque las banditas no quieren que se las ponga Ay, está súper bonita esta Y ya está De gatita Esta de hecho me gustó para mí Creo que se la voy a quitar Bueno, aquí venían unos aretes para allá Ahorita se los muestro porque ya los guardé en otro lado Miren estos otros moñitos Creo que son iguales Hay algunos iguales Yo creo que por si le hago dos colitas Y le ponga un moño en cada lado En cada colita Ay, ya Ya entendí Es que soy nueva en todo esto Ahora sí que como mi mamá Tuvo dos hijas Ella sabe de cómo peinar Yo no Ajá De estas sí O ajá, es que estas vienen en pares Ya entendí, ya entendí También me mandó calcetitas Miren Quién sabe cuántos parecían Pero estas nunca son suficientes Porque siempre se pierden También Oh, miren Aquí están los aretes Esta es la cajita donde me los regaló Mi amiga me regaló unos aretes Y también aquí guardé los que les regaló Mi mamá, miren A mí me encantan así De hecho me gustan para mí Así como que sencillitos Nada más De hecho yo le dije Mándamelos así De pura este Que sean nada más unas bolitas Y estos me regaló mi amiga Miren De unos Unas florecitas No Mariposas son creo A ver Es que la cámara no enfoca bien Pero para Hacerle los hoyitos Tienes que comprar los aretes Ahí en la tienda De hecho es lo más caro Así que Ya va a tener tres pares Los que le pongan Y estos dos Y estos son para mí Miren De una tortuguita No sé cómo se llaman Este tipo de aretes Los voy a guardar aquí Si caben Sí, sí caben Sí, porque En esta cosa se me pueden perder O puedo pensar que es basura O así Y tirarlo Confundirlo con un papel Más que nada Pero sí, sí caben aquí Aquí los voy a guardar Sí, miren Ahí caben También aquí vienen Unos Pañaleritos Creo Mamelucos Wansies Ay, miren Qué bonitos Ay, unos calzoncitos Qué cosita más bonita Yo usaba de estos Miren Voy a ponérselos Abajo del pañal A ver Qué es esto Qué es esto Oh, este es un short Ay, está bien bonito Un shortcito Y creo que es Ajá, ¿es conjunto con este? No No, no es Y dos guansies De tirantes O pañaleros Verde Está bien verde Porque como que a veces Me fastidia todo Rosita La verdad No sé si a ustedes les pase Pero a mí sí Están bien bonitos Este se ve como si fuera De seis meses Más o menos Ya Ya tengo el ojo De De las medidas También les regaló aquí Un perfume Y Esta me dijo Que es bien buena Para las rosaduras Le platiqué Que la nena Está un poquito rosada Entonces me dijo Que esta pomada Era bien, bien buena Así que la voy a probar Y ahí después Les digo Porque ya probé Varias Y no O sea Le ayuda A que no le empeore Lo rosado que tiene La piel así como rosadita Pero O sea No le mejora Simplemente no le empeora Pero pues no le mejora Miren También aquí le mandó Este Dos gorritos Uno es para Lian Bueno Quiero imaginarme Que es para Lian Y sí le queda Se ve bien grande Yo dije Ay, está bien grande Pero no bien que le queda Está bien cabezón Este de Mickey Mouse Se lo voy a poner De hecho Porque casi no tiene gorritos Ahorita Y este Es para la nena Yo creo que estos Los compré Y ya no los hizo Porque mi mamá No sabe tejer Pero están bien bonitos Ay, los zapatitos Los zapatitos yo creo que Ya le quedan Porque está un poquito Patoncita la mujer Son del número 8 Bueno, no sé No sé qué sea ese 8 ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? Hoy está cumpliendo Cuatro semanas Esta pequeñita Gracias a Dios Sí Sí, esta pequeñita Esta Esta que vemos Aquí Que se le queda viendo A la cámara Diles Hola Tíos y tías Se queda viendo Fijamente Ahorita le voy a hacer Su sesión de fotos Amigos ¿Qué pasó Katy? Que mi amor Hace rato No sé cómo Estaba yo comiendo Y así como que Bien clarito Dijo agua Así como que Hablando En ese idioma Dijo agua Ya se va Este guapo Ay, qué guapo Y literalmente Sí, ya se va Le estaba tomando Unas fotos Vayan a verlas A su Instagram Y aquí todavía Hay basura De los regalos Ay, qué guapo Muchacho Ya pues Te acabo de cambiar No te andes ensuciando Ya se va a ir Él con su papá Van a ir a una tienda Creo y a ver Si cambian Mis tenis Y ahorita que estoy sola Bueno, me refiero A que Liam No está ni Sergio Este Voy a aprovechar Para hacerle Una sesión de fotos Ay, amigos Porque siento feo Que ya no le he tomado Muchas fotos así Y a Liam Pues como tenía más tiempo Sí le tomé Pero ya Vamos a tomarle Sus fotitos Ahí luego las ven En Instagram Ay, ay, ay Dios mío Dios mío Qué enojona Qué enojona Ustedes van a ver Detrás de cámaras El problema Es que Ella ya no entra Aquí, amigos Ya no cabe ahí Así lo ves Y dices Sí, sí entra Pero pues ya Cuando la metemos Ahora sí que sus pompitas Espero que sí No, pero no quiero Así tenerla apretada Así que aquí Por eso traje las tijeras Para, miren Se va a ver así como Tamalito Oh, no, sí cabe Creo Creo que ayer Tenía el pañal No, es que miren Se ve así como que No, y mejor voy a Voy a cortarlo Todo como a lo mejor Ya el otro año No uso estas Así que las voy a cortar Por aquí Para meterla Y ponerla hasta aquí arriba Pero quiero encuerarla A la vez Así que A ver, espérenme Intenté hacerle una sesión De fotos con esta Pero aún está muy grande Para ellas Como que sí, miren Se les ve exageradamente grande Entonces ya que esté Un poquito más Yo creo que ya que tenga Unos dos o tres meses Que esté más larguita Este, ya se va a poder Pero pues ya Ahí esté Ahí les dejo las fotos En Instagram Para que pasen ¿Qué pasó? Miren cómo quedó la bebé Bien dormida Le puse esa ropa Esa es la que me dio En el hospital Porque la voy a bañar ahorita Así que le quité la ropita Que traía Y le dije esa A ver, de este lado tengo De este lado tengo aquí Esta es la que traía ella Todavía ahora todo esto Le cambié el pañal Pero sí, miren Aquí tiene todo Ahí está alguna ropa Hay algunas cosas Que andaba buscando Así que Ahora me toca Comenzar A este A acomodar Primera vez amigos De cómo en paz Y armonía Como Liam no está Ni Sergio Voy aquí A ver unos videos A ver qué veo A lo mejor veo Netflix Estoy comiéndome esta pasta Que mi amiga me trajo Ya es bien poquita Porque ya comí hace rato Liam también ya comió Y ahora sí que lo que quedó Me la voy a comer Yo, ay, esta pasta De verdad que me encanta mucho Es una receta de mi amiga A ver si se la voy a pedir Y luego se las paso Pero está bien rica La verdad Está como picosita Tiene chipotle Creo, es con carne molida Ay no, bien rica Así que los dejo Porque voy a disfrutar Mi momento de silencio Y pues la bebé está durmiendo Así que voy a aprovechar Para ver un vlog de alguien Estaba cambiando la pequeñita Y miren Se hizo pipí en la cama Bueno, es que rápido puse Este, ¿cómo se llama? Dije, la voy a cambiar rápido Así que hace pipí Que agarra una pijama de Liam Pero aún así Alcanzó a mojar la cama Lo bueno es que ese pipí De ellos no huele feo Entonces ya nada Vamos a esperar a que se seque Pero miren Yo tengo de estas cositas No sé cómo le llaman Como protectores Son waterproof Resistentes al agua Tengo estas que son De las compré Antes de aliviarme de Liam El único problema Es que de aquí están rotas Porque las metí a la secadora Y pues ya se imaginan El plástico se pegó Todo de que se calentó Entonces sí Ahí tengo varias de estas Pero ya saben Uno dice Ay, rápido No creo que le gane Pero sí Hizo pipí Y aquí quedó la muestra Aquí está Ay, ay, ay Qué enojona esta mujercita Pero pues ya Ya la cambié, amigos Nada más quería mostrarle Estos Creo que nada más Vienen el paquete de tres Quién sabe A lo mejor ya venden más Eso les estoy hablando La compré en el 2015 Entonces voy a buscar Y les voy a dejar el link Porque la verdad Que sí sirven de ayuda Y por allá está el pañal de la bebé Ahorita lo voy a ir a tirar Nada más Y como rápido Le ganó la pipí Ya se imaginan Yo no supe ni qué hacer Y pues aquí La pijama de Liam Sufrió las consecuencias Ahorita la voy a extender Para que se seque Ya la puse allá en el suelo Pero miren Ya se quedó tranquila Son creo como las dos o tres De la madrugada Me acabo de levantar A cambiar el pañal A la pequeñita Y para cambiar el pañal Así las mañanas Lo que hago Es cambiarla aquí En el sillón Aquí tengo la telita Que les mostré Aquí pasó un accidente Ignoren esto Pero pues sí Y aún así Mi sillón está bien manchado Pero eso es por Liam Eso no es por pupida La bebé Es porque Liam Anduvo manchando Pero sí miren Ya la cambié Nada más quería mostrarles Que aquí la cambio Cuando Cuando este Cuando no es en el cuarto Ahorita pues Este Sergio y Liam Están durmiendo Miren Miren toallitas Tengo en todos lados De aquel lado En ese plato Las pongo Porque las enjuago Muy muy bien Porque luego vienen Como que muy secas A mí me gusta Que estén más húmedas Entonces las enjuago Con agua calientita Es por eso Que las pongo Ahí en ese plato Las enjuago Con agua calientita Para que no estén Tan frías Y para que estén Más húmedas Porque la verdad Siento que vienen Como que un poquito Secas O no sé Y esta es la pomada Que estoy utilizando No me está dando Muchos resultados Ni tampoco La otra Que les mostré De Jafra Así que Pero bueno Al menos le ayuda Un poquito Y aquí ya le ando Dando pecho A la mujer Para que se vuelva A dormir Buenos días Miren Hace mucho Que no pongo Ay Que bonita Sonrisa Que bonita Sonrisa Griñudita Hace muchos días Que no pongo A Katy aquí Y miren Ya me doy cuenta Que ya ha crecido Simplemente Hasta donde llega Más o menos ¿Por qué Estás creciendo Tan rápido? ¿Por qué? Pequeñita Hermosa Pequeñita De mi alma ¿Por qué Mamita Hermosa? ¿Por qué Eres tan preciosa? Ay Hoy se levantó De buenas Hoy se me dejó Dormir Que bonita Niña Que se dejó Dormir A su mamá Sí Porque Esta cosita Por muy tierna Que se vea No deja dormir A mami A veces Se quiere levantar Temprano Y anda De malas Pero Pero hoy Anda De buenas Dice Que va a dejar Que mami Limpie Que mami Haga sus deberes ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí Preciosa? Ay Qué cosita Rosita Con su trajecito Este traje Es de tres meses Este sí Es uno de los únicos Que le queda grande Bueno En primera Los pies Siempre vienen grandes Pero si Este sí le queda Un poquito más grande Este otro Que tengo por aquí Que por cierto Ahorita voy a lavar Es por eso que Así como que Los voy lavando seguido Porque nada más Tiene como cuatro De tres meses Entonces los voy lavando Y los voy poniendo Repetidamente Porque amigos No le quiero comprar más Porque las dejan bien rápido Yo creo que una vez Que tenga tres meses Ya le va a quedar La ropa de seis Entonces ahí en adelante Como que ya no crecen Tan tan rápido Ya terminaste de comer Ok Pero bueno amigos Los dejo Porque voy a comenzar Mi día limpiando Nada más quería Aquí mostrarles A esta griñuda Esta griñudita Que cada día Crece más Y más Y más De este lado Ando descongelando Una carne molida Ya le cambié el agua Y miren Ya se está descongelando Pero aquí a la mitad Todavía está duro Así que ya le cambié el agua Para que se descongelen Más rápido Voy a hacer enchiladas Suizas con carne molida Las hago de pollo De carne molida Esta vez las voy a hacer De carne molida Así que Espero que se descongelen Rápido Ayer hice sopa Miren Y eso le estoy dando A Liam Eso está almorzando ahorita Nada más Como está un poquito caliente La meto al congelador Para que se enfríe un poco Esta ya es la segunda vez Que me pide La sopa le gusta mucho Lo que es la sopa Y los tacos dorados Le encantan demasiado Y miren Todavía Tengo ponche Ahorita me lo voy a comer Si es que sirve aún Ya hoy es 29 Creo que todavía tengo ponche Pero ya se me va a acabar De hecho ayer me lo debí haber comido Nada más lo herví Es por eso que ya no tiene nada Pero ya ahorita nada más De ahí sale un vaso Y ya Porque sí Al menos se me quitó El antojo del ponche Me acaban de traer Mi bote de basura Liam ¿Quieres abrir el paquete? Ok A ver Liam Va a abrir el paquete Con cuidado Ok Ok De aquí A aquí Yay Ahora Ah mira Este puedes quitarlo ¿Quieres quitarlo? Ok Quítalo Dame el cuchillo Dame el cuchillo Es que amigos A él le encanta Abrir los paquetes Espero no tener una mala impresión Aquí grabando A ver Vamos a sacarlo A ver si está al revés Creo que eso es todo A ver Bueno Creo que sí Me gusta Voy a desenvolverlo Y ahorita se los muestro ¿Va? Así es como quedó Miren Me gusta porque trae aquí su Y se abre solo Ahorita voy a limpiar esta pared Porque por lo mismo que este es abierto Así miren Este ya la verdad Ya necesitaba cambiarlo Pero me hacía mensa nada más Ahorita voy a limpiar bien la pared Ahí con una esponja La verdad que está súper bonito No sé pero me gustó mucho No es tan grande Bueno incluso es Casi del mismo tamaño que este Y este Había uno más chiquito Y más barato En $40 Pero compré este Que cuesta $60 Y la verdad Me salió bien barato Les voy a enseñar Lo compré en Va de millón Y miren Pagué $47 Y estaba No recuerdo Si estaba en $50 O en $60 Pero Como era la primera vez Que me registraba En B2 de millón Entonces me descontaron Un poquito Y terminé pagando Creo como $43.99 O $42 Pero claro Más los taxes Uno nunca se salva De los taxes De los impuestos Y pues yo creo que está súper bien Porque nada más Vi unos similares En $100 En $80 Entonces dije no La verdad está bonito este Llegó la hora De lavar también El baño El baño Arras Est planiente Meárcase El baño Meárase Meárase Yo Meárase En Y T Air Tub mickey mouse ya va a la calle ya ando de este lado cocinando amigos voy a hacer enchiladas suizas con carne molida, esta es carne molida de pollo o de pavo, no recuerdo aquí estoy hirviendo los tomates ay miren, ahí quedó ya semi limpié la pared pero pues tampoco puedo hacer maravillas y pues aquí está ya mi bote de basura me gustó porque está bien práctico amigos y la verdad es que no me costó caro pero bueno, vamos a seguir aquí en la cocinada porque esto de hacer enchiladas suizas sí es un poquito complicado bueno, muchas cosas que hacer más que nada las tortillas y todo eso hoy es 29 de diciembre y todavía tengo ensalada no, y todavía está buena amigos nunca me había hecho a perder todavía está buena ya, ya es lo último que me la voy a comer me la he ido comiendo así como de postre están dormidos los dos pequeñuelos este está de este otro lado se quedó dormido en el sillón porque se levantó temprano hoy no sé que me voy a meter a bañar mientras su papá que los cuida aquí afuera oh, por cierto, miren les iba a enseñar unas compras que hice bueno, esto fue parte de mi regalo de navidad por parte de Sergio me dio dinero en efectivo para yo comprar este en internet o lo que yo quisiera me compré las botas que les mostré otra vez a veces se las voy a traer me compré esta blusa no, esta fue para regalar esta blusa de manga larga, miren y todo estaba en oferta bien barato amigos es por eso que yo aprovecho ustedes saben, yo soy la casa ofertas también esta otra blusa esta nada más la compré para que se hicieran los 50 dólares y entonces me hicieran envío gratis porque por envío me iban a cobrar 5 dólares entonces yo tenía como 47 dólares esta me costó como 3 ya juntó los 50 y ya me hicieron envío gratis preferí comprarme una blusa a pagar el envío no se preocupen la debe estar con su papá si es que la escuchan llorar también me compré esta otra blusa blusa así como para estar en la casa miren, esta así en un color rosita normal aparte yo me he visto así como que muy básico entonces también podría ser para salir esta sí me gustó esta es como que es más el estilo de Sergio hasta cuando la vio me dijo bueno tú y este estilo tan mío pero no sé me gustó las flores aquí oh, también me compré pijamas porque ay yo ya soy mamá entonces quiero andar todo el día con pijamas están un poquito grandes me las pedí medianas porque las que traigo estas son medianas pero estas son así como que más miren un poquito más grandes espero que con la secadora encoja por aquí la ropa una vez que la metes a la secadora como que encoge un poco así que espero que sí me compré esta que no es navideña las demás sí son navideñas miren esta es de navidad y he visto que hay otras más como que quiero comprarme otras pijamas más porque la verdad que hay no hay cosa que ame más que las pijamas son tan cómodas y esta otra que la verdad no me gustó tanto pero pues bueno estaban en 8 dólares no en 7 7.80 creo entonces dije bueno para estar aquí en la casa y es que son súper calientitas una vez me pidieron que les mostrara lo que me regalaba en navidad así que estos son regalos de Sergio miren estas fueron las botas ¿se acuerdan que le enseñé unos audífonos? pues esos audífonos los regresé y bueno él los regresó y me dio el efectivo así que me compré otras cositas con ese dinero porque sentí que los audífonos no los iba a usar compré estas botas a mí no me gustan las botas esas Ox las regulares estas son de la marca Kula Burra ahí está no sé cómo se pronuncia pero son de esta marca famosa Ox Ox no sé cómo le llamen estas son un poco diferentes no son así como las otras que parecen bolillos es que así así siento que se ven estas me gustaron más están súper calientas por dentro ya me las puse son del número 7 si me quedaron me gusta que por la parte de aquí atrás trae así como para hacerlas más chiquitas porque mi pie es muy flaco entonces estaban más anchos de aquí pues se ve súper mal porque mi pie es súper súper flaquito es literalmente un palito entonces las puedo hacer más delgaditas y pues ya se ven mejor bueno aquí está la otra bota obviamente es igual son de cierre y pues sí me quedaron ese día se las mostré en el vlog pasado la verdad sí me gustaron también están en negras estas las compré en Macy's compré por creo que 70 dólares o 80 no me acuerdo y en la página de ellos original cuestan 90 algo así también me regaló bueno estos más que nada si se acuerdan si los que vieron el video de envolviendo los regalos saben la historia de estos lentes que eran un regalo para mi cuñado pero a mí me gustaron bueno era regalo de Sergio para mi cuñado entonces a mí me gustaron y pues ya Sergio tuvo que ir a comprar otros ignoren mis dedos están horribles amigos la verdad que son hermosísimos yo le dije a Sergio que me los vendieran pero pues él me los quiso regalar yo le dije ay me gustaron mucho regalar otra cosa a tu hermano pero no le regaló unos similares nada más que un poquito diferente el color están hermosos me encanta ese como que el marco que es mate son polarizados no sé están hermosos ya quiero que sea verano nada más para ponérmelos también recuerdan que me regalaron unos tenis estos fueron del intercambio de regalo y la verdad no me gustó mucho el color porque o sea sí me gustaron pero sé que no me los voy a poner yo soy una persona así que si no me gustan mucho no me los pongo me he comprado incluso cosas de mi gusto que luego termino no poniéndomelas entonces las regresamos es algo que del intercambio de regalo que puedes regresar de igual manera a la persona que yo le di la bolsa que les mostré a quien me tocó regalarle le entregué el recibo tuvo que ver cuánto pagué lo bueno que pagué un poquito más del precio que del precio que acordamos y este si no le gusta la puedes regresar así de igual manera ahora sí que todos los regalos son así bueno al menos aquí es así puedes regresar las cosas pero bueno amigos yo creo que hasta aquí les voy a dejar el vlog de hoy ya hace rato que ya me salí de bañar el Sergio estaba cargando a la bebé creo que al parecer se despertó y él la volvió a dormir los dos siguen dormiditos la bebé es la que se ha despertado más a ver si no me despierta pero bueno hasta aquí los voy a dejar amigos sé que voy muy atrasada con los vlogs y disculpen que no he salido mucho no les he aquí platicado chismeado a gusto pero es que como que a veces me pasa el tiempo simplemente quería aquí grabarles un poquito más platicar con ustedes y lo principal desearles un feliz año nuevo 2019 porque sé que voy algo atrasada entonces este video sé que lo van a ver en día domingo así que amigos de verdad les mando un fuerte 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 abrazo para todos y cada uno de ustedes de verdad que gracias por ser parte de este año 2018 gracias por ser parte de nuestra familia gracias por la bonita respuesta que vi de ustedes cuando retome el canal nuevamente muchos buenos comentarios malos comentarios también ahora sé que no todo en la vida es bueno pero también esos los agradezco porque también son parte de mi vida así que amigos les mando un fuerte abrazo espero que cumplan todas sus metas les voy a platicar lo que yo hago y esto lo vengo haciendo por varios tiempos en mi teléfono en donde dice notas ahí siempre escribo algunos nuevos propósitos que quiero lograr que quiero hacer algunas metas y así siempre las escribo y ya al final del año veo y ahora sí que le pongo palomita a los que sí cumplí eso mismo voy a hacer en estos días voy a ver qué propósitos qué metas cumplí este año y pues nuevamente voy a hacer mis nuevas metas mis nuevas cosas a ver qué qué me trae este año 2019 porque el 2018 sinceramente fue un año lleno de bendiciones los tengo a ustedes este año me embaracé y este mismo año tuve a mi pequeñita la verdad que sí de estar estoy muy agradecida con la vida con Dios por todas las bendiciones que me ha dado por todo lo bueno y malo porque también de lo malo aprendemos amigos no todo en la vida no podemos tener todo en la vida pero está bien eso se trata la vida de aprender así que amigos si tienen alguna meta algún propósito pongan la estrategia perfecta el plan perfecto busquen la mejor manera de lograrlo van a ver que sí pueden van a ver que sí pueden ya sea que quieren aprender un nuevo idioma ya sea que quieren poner algún negocio quieren comenzar a vender algo quieren comenzar a ir al gym quieren mejorar su imagen cualquier cosa que ustedes se propongan yo sé que la van a lograr siempre con dedicación y esfuerzo se puede amigos así que ánimo yo aún no este no he escrito mis propósitos pero los voy a escribir tengo muchos en mente espero que hayan tenido un día súper lindo yo ya me voy a despedir ya me voy a callar y nos vemos para la próxima en otro vlog ok bye bye